Tengo tantas cosas que contarte Hace tanto frío que en Andrach Marzo se presenta en las aceras Hoy me siento frente al mar Veo tus señales en la estelar Nunca te podremos alcanzar Rabia de que corras por mis venas Y no poderte abrazar Aún no he borrado mi sonrisa Y no paro de pensar Que hay un varo que ilumina Donde se besan el cielo y el mar He llorado tantas noches sin dar Con el consuelo me he abrazado a la familia Gritando tu ausencia Consolado a mis hermanos Sin aire en los pulmones Y he aprendido que la vida Pega y duele Me he perdido aún la fe Me echo fuerte en la penumbra Me comprometo a querer A pesar de la amargura A pesar de la amargura Grito fuerte porque sé Que me escuchas y no hay duda Aunque duele más que ayer Hoy me duele más que ayer He llorado tantas noches sin dar Con el consuelo me he abrazado a la familia Gritando tu ausencia Consolado a mis hermanos Sin aire en los pulmones Y he aprendido que la vida Pega y duele Hoy duele Hoy duele Hoy duele Hoy duele No he perdido aún la fe 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 ¡Gracias!